¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Lo habíamos mencionado en el video anterior, que si aprovechamos al máximo la tecnología, seguro obtendremos buenos réditos económicos. Los usuarios por lo general buscan productos de buena calidad pero con precios asequibles. Por ello, revisaremos algunos gadgets y productos tecnológicos que marcarían tendencia en el 2019 de acuerdo con el volumen de ventas que están experimentando. 1. Smartphone Xiaomi. Pese a ser una marca que entró al mercado tecnológico en el 2010, es hace poco que está ganando terreno en el mundo de los smartphones, especialmente en el mercado latino. La tendencia es evidente de acuerdo con su nivel de ventas en Amazon. El Xiaomi A2 Lite tiene una cámara dual, procesador de ocho núcleos, Qualcomm Snapdragon, doble ranura para tarjeta nano SIM y para micro SD expandible hasta 256 GB. Lo más destacado es la duración de su batería, garantizado hasta dos días según las características del producto. 2. Amazon Echo. Es un gadget que se conecta al servicio de voz de Alexa basado en la nube para reproducir música, hacer llamadas telefónicas, configurar alarmas y temporizadores, responder preguntas, brindar información, recuperar informes meteorológicos, administrar las tareas y listas de compras, dispositivos domésticos inteligentes y mucho más. Junto a la aplicación de Alexa se puede aprovechar aún más las funcionalidades de este fantástico gadget. 3. Volante para simulación. Logitech es un volante para simulación de carreras compatible con PS4, PS3 y el PC. Este gadget trae un software compatible para el ordenador. Posee un sensor de conducción tipo sala de juegos, protección contra el sobrecalentamiento. En definitiva, ideal para quienes desean vivir intensamente y casi real la adrenalina de las competencias. Es un producto que está teniendo una muy buena aceptación y podría convertirse en tendencia para el 2019. 4. Aspirador Escoba. Este producto es un aspirador escoba y aspirador de mano sin cable que permite múltiples posiciones de limpieza. Con una articulación de 180 grados, se convierte en un aspirador potente y ligero. Viene con baterías de litio de 30 minutos de autonomía. Cepillo motorizado para un rendimiento de gran potencia en todo tipo de suelos, baldosas, madera y moquetas. Es de fácil extracción y limpieza y cuenta con iluminación para detectar el polvo en zonas oscuras, además de otras características que lo hacen uno de los productos tecnológicos de limpieza de gran aceptación en Amazon. 5. Radio Despertador Proyector. Este gadget es un radio despertador digital. Novedoso producto diseñado con un proyector ajustable de 120 grados. Se puede leer fácilmente el tiempo mientras está acostado en la cama. Se puede también ajustar el brillo y la distancia de proyección. En este despertador se configura dos alarmas diferentes en el mismo día. La función Snows permite 9 minutos adicionales de sueño antes de alertarte nuevamente. Un producto que está tomando fuerza de ventas en la tienda Amazon. Número 6. LG OLED Enrollable. LG Display presentó en el Consumer Electronics Show 2018 una pantalla OLED de 65 pulgadas enrollable que aprovecha al máximo las ventajas de la tecnología OLED. Esta pantalla puede esconderse cuando no esté en uso, posibilitando que sea fácil de mover y almacenar, lo que permite una mejor utilización del espacio, algo que las pantallas existentes no pueden ofrecer. Este producto tecnológico puede convertirse en tendencia en el 2019 ya que poco a poco están abriendo el mercado para este artefacto. Número 7. Audífonos Track More Wireless. Los nuevos audífonos de la Braid One, especialmente pensados para deportistas, tienen cuatro niveles de cancelación que controlan la cantidad de sonido externo que entra. Desde mucho, si sales a correr y quieres tener algo de ruido ambiente, a nada, si estás haciendo alguna actividad al aire libre, resistentes al agua y al sudor. Según informan en su web, es uno de los auriculares inalámbricos más livianos y cómodos, hecho para evitar el enredo, ofreciendo cinco puntas de oreja para un ajuste perfecto. Número 8. Sensor de rayos ultravioleta. L'Urreal presentó el primer sensor que funciona sin batería para medir la exposición individual a los rayos ultravioleta. El dispositivo puede almacenar hasta tres meses de datos y mostrar tendencias de exposición a lo largo del tiempo con actualizaciones instantáneas. Este wearable tiene menos de 2 milímetros de grosor, 9 milímetros de diámetro y está diseñado para usarse en la uña del pulgar. Son conocidos los daños que puede sufrir nuestra piel a la exposición solar. Eso es lo que quieren evitar sus fabricantes. Número 9. Red Hydrogen One. Red es el fabricante de cámaras de alta gama que ahora se enfoca en su teléfono inteligente con pantalla de 5.7 pulgadas. Viene con nanotecnología que le permite mostrar contenido en 2D y 3D, de multivista holográfico y juegos interactivos, en realidad mixta, sin la necesidad de usar gafas. Esta organización es famosa por ser la que provee de cámaras para grabar las grandes películas de Hollywood, y este nuevo producto tecnológico promete ser uno de los mejores. Desde el sitio Shataka señalan que las pruebas hechas con este nuevo smartphone tienen mejores resultados que incluso el Pixel 2 XL. Número 10. Atari VCS. Atari se reinventa con la renovada consola de juegos con un aspecto clásico que sirve para entretenerse en juegos tradicionales como los actuales de gama media. Cuenta con un sistema operativo Linux de gran potencia con el que puedes controlar tus juegos desde el PC. Viene además con el tradicional joystick, pero totalmente moderno para controlar de manera eficiente cada uno de los juegos. Cuenta además con puertos USB, HDMI, además de Ethernet, por lo que la conectividad de la máquina está a la par de las demás consolas actuales. De hecho, existen muchos productos y gadgets que pueden marcar tendencia en el 2019. Hemos destacado estos 20 productos tanto de los Marketplace, Alibaba, AliExpress, Amazon y a nivel general. Recuerda que en el video anterior detallamos los gadgets y productos tecnológicos en los dos primeros e-commerce que hemos mencionado. Bien amiga, bien amigo, gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material. Nos encontramos en un nuevo video, que la pases muy bien. ¡Hasta la próxima!